Sean todos bienvenidos. Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones queremos presentarles un video de análisis técnico semanal elaborado para el día 30 de junio del año 2020. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más significativo se establece en la tendencia semanal de la acción de Promigas. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias identificados en su marco de tiempo semanal para el día 30 de junio del presente año. Damos inicio a este recorrido técnico semanal con el índice Colcap, que elabora una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior y genera un retroceso del 4.4%. Su primer soporte en este marco de tiempo semanal estaría ubicado en 1,100 puntos, esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia técnica ubicada en los 1,230 puntos. Esta zona se forma en las últimas semanas, incluso ya muy ajustada a su media móvil de 20 semanas. En este marco de tiempo semanal, su tendencia permanece alcista. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria, que ya completa tres semanas en poder de la oferta. Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 30,000 pesos y en cuanto a su primer nivel de soporte técnico estaría demarcado en los 23,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su línea de tendencia en este marco de tiempo. En este periodo semanal, su tendencia permanece alcista. La acción del Banco de Bogotá, que elabora una vela envolvente de las últimas tres semanas de negociación, soporte técnico ubicado en 60,000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 68,500 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas semanas. En este marco de tiempo semanal, su tendencia permanece alcista. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia, con un soporte técnico ubicado en 9,500 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 11,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia continúa alcista. La acción de Celsia, que ya completa tres semanas en poder de la oferta, con un soporte técnico ubicado en 4,000 pesos, este nivel que se ha respetado en las últimas semanas y un nivel de resistencia ubicado en los 4,300 pesos, ya muy cerca a su media móvil de 40 semanas. En este marco de tiempo semanal, su tendencia continúa bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en 3,300 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 4,100 pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia permanece bajista. La acción de CLH, con un soporte técnico ubicado en 1,500 pesos y una zona de resistencia cercana a los 1,700 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo semanal, su tendencia continúa bajista. La acción de Canacol, con una resistencia técnica ubicada en 11,000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y ajustada al mismo tiempo a su media móvil de 40 semanas. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 9,600 pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia continúa bajista. La acción de Corfe Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en 26,000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 32,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia continúa alcista. Por su parte, la acción de Ecopetrol, con una resistencia técnica ubicada en 2,400 pesos y un soporte técnico cercano a los 1,850 pesos. En este marco de tiempo, su tendencia continúa bajista. La acción de ETB, que labora una vela envolvente de las dos últimas semanas de negociación, resistencia técnica ubicada en 220 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 190 pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia continúa bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con un soporte técnico ubicado en 2,200 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia ubicada en los 2,500 pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia continúa alcista. La acción del Grupo Bolívar, que ya completa dos semanas en puerto de la oferta, resistencia técnica ubicada en 75,000 pesos y un soporte técnico cercano a los 62,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. En este marco de tiempo, su tendencia permanece alcista. Continuamos con nuestro recorrido técnico en la acción del Grupo Argos Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo doji, soporte ubicado en 9,500 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 12,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia continúa alcista. La acción del Grupo Aval Ordinaria, que establece una resistencia técnica semanal ubicada en 1,000 pesos y un soporte técnico cercano a los 900 pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia continúa bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que retrocede de un 2,6% al finalizar la semana, su primer soporte técnico estaría ubicado en 18,000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 22,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 20 semanas. En este periodo semanal, su tendencia permanece bajista. La acción de ISA, con un soporte técnico ubicado en 18,000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 20,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia permanece al cista. La acción de Mineros, que elaboró una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior, soporte técnico ubicado en 3,200 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 3,540 pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia continúa al cista. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte técnico ubicado en 20,000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia ubicada en los 22,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia continúa bajista. La acción de Preferencial Aval, con un soporte técnico ubicado en 800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 9,50 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y ya muy cerca a su media móvil de 20 semanas. En este periodo de tiempo, su tendencia permanece bajista. La acción de Preferencial Bancolombia, con un soporte técnico ubicado en 23,000 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 30,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia continúa al cista. La acción de Preferencial Cementos Argos, que establece una resistencia técnica ubicada en 3,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 2,800 pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia continúa bajista. La acción de Preferencial La Vivienda, con una resistencia técnica ubicada en 30,500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 24,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia continúa bajista. La acción de Preferencial Grupo Argos, que establece una resistencia técnica semanal ubicada en 8,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 7,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia continúa bajista. La acción de Promigas, que rompe su estructura lateral en este marco de tiempo, y comienza a estructurar nuevamente máximos y mínimos menores, soporte en este marco de tiempo semanal estaría ubicado en 6,000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 7,000 pesos. La parte superior de este nivel que vemos en esta zona, que ya se encuentra ajustada a su media móvil de 20 semanas. En este periodo semanal, comienza una estructura bajista. Terminamos con nuestro recorrido técnico semanal en la acción de Preferencial Grupo Sura, con un soporte técnico ubicado en 15,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En caso de ruptura de este nivel técnico, tendría fluidez hasta su siguiente zona de soporte ubicada en los 11,900 pesos. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 18,000 pesos, ya muy cerca a su media móvil de 20 semanas. En este marco de tiempo semanal, su tendencia continua bajista. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.info.grupovalora.com.co